¡Hola Winnie! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí del canal. En el video del día de ahora les traigo una lista de recomendaciones de series BL para que ustedes disfruten de la mejor manera, así que comencemos ya con este video. My Engineer the Series, My Engineer Have a Shop, Have a Girl o Have a Wife es una serie BL con temática escolar. Se estrenó el 14 de marzo del 2020 y cuenta con 14 episodios. Trata acerca de Bon y Duen. Bon es un chico popular de ingeniería que comienza un plan de venganza en contra de Duen, un estudiante de medicina bastante inocente. Sin embargo, sus sentimientos comienzan a involucrarse y a crecer lentamente ya que Duen tiene que comprarle rosas a Bon durante un mes todos los días. Al mismo tiempo tenemos la historia de Kim y Ram. Al conocer a Ram, Kim no puede aclarar los sentimientos que siente hacia él. Ram es un chico demasiado callado y misterioso que enfrenta problemas personales causados por su personalidad silenciosa y cautelosa. Ram promete ayudarle aunque poco a poco esa cercanía se va transformando en algo más que amistad. Paralelamente la serie también nos cuenta la historia de Tara y Fong que tienen personalidades diferentes pero ambos se ven envueltos en situaciones los que las hará que compartan momentos y estos momentos se van a transformar en sentimientos de amor. Al mismo tiempo tenemos la pareja de Buzz y Mech en la cual Mech va a comenzar a desarrollar sentimientos más profundos por su amigo Buzz. The Moment I Need You es una serie BL la cual se estrenó el 8 de febrero del año 2020. Cuenta con 4 episodios más un episodio especial. Cuenta la historia sobre un veterinario que se toma un descanso de las relaciones amorosas y escapa a un hotel rodeado de montaña. Es ahí cuando conoce a una persona misteriosa y comienza una relación más que de amigo. En esta historia conoceremos los sentimientos de Bai y Mok. The Moment I Need You es la secuela de The Moment I Need You y cuenta con 5 episodios. La historia es simplemente la continuación de amor de Bai y Mok después de todos los eventos que sucedieron en la primera temporada. Dark Blue Kiss Dark Blue Kiss es una serie BL que tiene como género trama y romance. Cuenta con 12 episodios y se estrenó el 12 de octubre del año 2019. La historia se basa en Kao y Pete. Ellos tienen una relación de más de 3 años. Pero ambos han ocultado su relación a la madre de Kao. Sin embargo, la madre de Kao le presenta a Non, hijo del director de su trabajo, que requiere clases de tutorías. Non comienza a coquetearle a Kao y esto provocará que Pete tenga inseguridades y su relación se ponga a prueba. Fuyoshi Okari Kei Ni Kokuru es una serie BL japonesa que tiene como género amistad escolar, juvenil y por supuesto BL. Cuenta con 4 episodios y se estrenó el 20 de abril del año 2019. Esta serie BL trata la historia de Ando Jun, un estudiante de secundaria de 18 años que oculta el hecho de ser gay a su madre y a otras personas. Sin embargo, Jun tiene una compañera de clases, Miura Sae, quien es una Fuyoshi de corazón. Together's the Series o Porque Estamos Juntos es una serie BL que tiene como género amistad y romance. Cuenta con 13 episodios y se estrenó el 21 de febrero del año 2020. Esta serie trata la historia de Sarawad y Tain. Tain es un chico bastante carismático y risueño que es perseguido por un animador llamado Green. Sus amigos no tienen mejor idea que recomendarles que se haga novio falso de Sarawad, el chico más popular de toda la universidad. Pero Sarawad le dice al principio que no, sin embargo al final acepta. Ambos se vuelven muy cercanos y comienzan a experimentar sensaciones bastante digamos amorosas. Sin embargo surge la duda de que si están fingiendo tener sentimientos o realmente se han enamorado el uno del otro. Still Together o Porque Seguimos Juntos es la secuela de Together's the Series. Cuenta con 5 episodios y aquí vamos a conocer la historia de Sarawad y Tain un año después de su relación. Love Sick the Series es una serie BL que tiene como género comedia, romance y yaoi. Por un error de uno de los miembros del club de música, este recibe menos presupuesto del que necesitaba para poder pagar una batería que ya habían pedido. Por lo que Noah se ve obligado a pedirle ayuda a Pum, el secretario del consejo estudiantil. A cambio de la ayuda, Pum le pide un favor personal a Noah que es que finja ser su novio. Too Wish the Series. Esta cuenta la historia de Too y Wish que son una pareja que deciden vivir juntos después de graduarse de la universidad. Wish está esperando un trabajo por lo que es responsable de las tareas domésticas de su hogar. Sin embargo Too consiguió un trabajo en una oficina y ahí comenzó a conocer muchas personas, incluido un idol llamado Art que viene a querer interferir en su relación. Esta es una serie basada en la serie BL Reminders y la verdad es que es muy buena, cuenta con dos episodios y se estrenó el 21 de noviembre del 2019. Theory of Love. Es una serie BL que tiene como género romance y drama, cuenta con dos episodios y se estrenó el 1 de junio del año 2019. Trata sobre la historia de Tirt y Kite. Tirt es un alumno de filmografía y miembro del denominado Savage Team junto a sus mejores amigos Too, Bon y Kite. Lo que nadie sabe es que Tirt ha estado enamorado en secreto de Kite desde hace más de 3 años. Durante esos 3 años Tirt ha mantenido en secreto su amor por Kite, sin embargo este siempre lo está apoyando a pesar de saber que no existe ningún futuro entre ambos, puesto que Kite es una persona mujeriego. Theory of Love is Signed by Me es un episodio especial de teoría del amor, la cual nos cuenta la historia antes de la última escena de la temporada número 1. Together With Me. Together With Me es una serie BL que tiene como género romance, juvenil, comedia, cuenta con 13 episodios y se estrenó el 24 de agosto del año 2017. Conoceremos la historia de Korn y Korn y cómo ambos se conocen y todos los obstáculos que ellos tienen que atravesar antes de que se conviertan en una pareja oficialmente. Esta historia tiene lugar antes de los eventos de otra serie que se llama Bad Romance. What the Dog the Series. Esta es una serie que tiene como género romance, comedia, juvenil y por supuesto BL. Contará la historia de Mo y Pop. Pop sueña con convertirse un auxiliar de vuelo, pero reprueba el examen mientras que Mo logra convertirse en un azafata en su lugar. Esto hace que Pop tenga que trabajar a regañadientes en el departamento de Catherine de la aerolínea. Esto solo para estar cerca de los aviones, su novia y la profesión con la que sueña. Luego descubre que su definición de amor cambia cuando conoce a Oat, un compañero de trabajo problemático con la cual comparte un puesto como proveedor. Aquí vamos a ver la historia de amor de Pop y Oat. The Great Men Academy es una serie BL que tiene como género comedia, romance, escolar y juvenil. Cuenta con 8 episodios y se estrenó el 6 de febrero del año 2019. Contará la historia de Love que sueña con estar con el amor de su vida o su amor platónico Beard. Un chico quien es guapo y que fue ganador en un concurso en la academia solo para hombres Great Men. Ella se encuentra con un unicornio misterioso el cual la va a ayudar a conceder un único deseo que cambiara su vida completamente. Tarn Type The Series Tarn Type The Series es una serie que tiene como un género romance juvenil y por supuesto BL. Cuenta la historia de Type, un chico quien es nuevo en la universidad y tiene que compartir su habitación con Tarn, un chico abiertamente gay. Su relación cambiará cuando Type se dé cuenta que Tarn es gay, ya que Type es una persona homofóbica por sucesos que le sucedieron en la infancia. Del odio al amor solo hay un paso y Type lo sabe perfectamente. Tarn Type The Series 2, 7 años de amor, es la secuela de Tarn The Series y contará la historia de Type y Tarn 7 años después de que su relación se diera comienzo. Where Your Eyes Linger o Know You, She's For Me, Mon Noon, Ungose es una serie BL coreana que tiene como género romance, comedia escolar y juvenil. Tenta con 8 episodios y se estrenó el 22 de mayo del año 2020. Esta serie BL trata sobre Tae Joo el cual es el único heredero de un grupo financiero llamado Tee Big Group, es decir que él es un chico millonario. Su guardaespaldas Goku es su único y mejor amigo, ambos tienen 18 años de edad y son inseparables, pero un día comenzarán a cambiar los sentimientos que tienen entre ellos. My Girl and Your Ground The Series Esta es una serie que tiene como género comedia, escolar, juvenil, romance y por supuesto BL. Cuenta con 12 episodios y se estrenó el 14 de septiembre del 2020. Contará la historia de Pi, un chico estudiante de medicina quien es muy inteligente, ex director del club académico de su escuela. Él no tiene la confianza en su apariencia y cree y no cree en el amor. Pero un día conocerá a Iltz, un apuesto estudiante de ingeniería y ex director del club deportivo de su escuela. Cuando ambos se conocen sus sentimientos cambiarán el uno por el otro. Why Do The Series Esta es una serie que trata sobre la amistad, el romance y por supuesto tiene contenido BL. Cuenta con 13 episodios más episodios especiales. Contará la historia de Tutor y Fighter, Tutor es un chico muy sabio y también es una persona que actúa de forma racional. Mientras tanto conoce a Fighter, un chico demasiado emocional. Al principio ambos se odian, sin embargo comenzarán a desarrollar sentimientos de amor por el otro. Al mismo tiempo tenemos la historia de Sci-Fi y Son. Sci-Fi es un músico popular y a menudo se dedica a hacer travesuras y molestar a Son. Son es un chico tímido pero a la vez encantador. Ambos llegarán a ser muy unidos cuando Son cree que está viviendo en una historia de BL escrito por su hermana menor, Son. Sci-Fi Story es una pequeña secuela de Why Do The Series que se centra en la historia de Sci-Fi y Son. Su género es comedia, romance, drama y por supuesto BL contó con 3 episodios y se estrenó el 3 de diciembre del año 2020. Esta pequeña historia contará lo que ocurre entre Sci-Fi y Son tras todo lo que pasó en Why Do The Series. Cuando se conocen poco a poco más a fondo y tienen algunos desacuerdos y muestran un cuariño mutuo por el otro. La pregunta que se plantea es, ¿todo lo que vivieron en Why Do fue real o fue simplemente una ilusión? Ton-Hong Chon-La-Ti de series. Esta es una serie BL que tiene como género drama, romance y cuenta con 10 episodios. Se estrenó el 13 de noviembre del año 2020 y recién ayer fue el final de esta serie. Contará la historia de Chon-La-Ti. Él es un chico que está enamorado secretamente de su amigo de la infancia, Ton-Hong. Ton-Hong siempre ha cuidado de Chon-La-Ti como un verdadero hermano. Sin embargo, a medida que ambos conviven, sus sentimientos cambiarán de pasar de irmandad al amor. Con-La-Rouge. Con-La-Rouge es una serie BL coreana que se estrenó el 30 de diciembre del año 2020 y recién acaba de terminar el 21 de enero de este año. Cuenta con 8 episodios y contará la vida de Jung-Woo. Jung-Woo es una persona que tristemente tiene una ceguera neurológica. Sin embargo, cuando conoce a Jung-Han, su vida cambiará. Para Jung-Woo es el destino. Jung-Woo experimenta una avalancha de colores, un fenómeno que le hace ver los colores de repente a través de las experiencias intensas. Y es así cuando los dos se dan cuenta que son amantes destinados. Life is a Gyo no Bukura o Life on the Line es una serie BL japonesa que cuenta con 4 episodios y se estrenó en junio del año 2020. Cuenta la historia de Ito y Nishi que ellos se encuentran por casualidad durante un juego que se llama el White Line The Gamer. Que significa básicamente ir caminando en las líneas pintadas sobre la calle. Desde la escuela secundaria hasta su vida adulta ellos repiten el mismo juego. Sin embargo, cuando ellos son adultos comienzan a tener las dificultades que la sociedad japonesa les inculca a ellos. Podrán ser felices o sus sentimientos se verán arriesgados por lo que dirán los demás. Sotus de Sirius Sotus de Sirius es una serie tailandesa que tiene como género romance escolar y BL. Cuenta con 15 episodios y un episodio especial. Contará la vida de Kompot y Artit. Kompot es un estudiante de la Facultad de Ingeniería. Como dato curioso, él es un novato, es decir, estudiante de primer año. Ahí conocerá a Artit, el joven quien se encarga. Ahí conocerá a Artit, el líder de las novatadas, que es un poco, digamos que tiene un carácter un poco fuerte. Kompot se ve en contra de todos los mandatos de Artit y es ahí cuando comienza este tipo de relación de odio al amor. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y Kompot logra conocer los verdaderos sentimientos y la verdadera personalidad de Artit, algo puede cambiar. Sotus es de Sirius Sotus es de Sirius es la secuela de Sotus y cuenta con 13 episodios. Tiene como género el romance escolar, juvenil y por supuesto bello. Han pasado 3 años desde que Kompot y Artit empezaron su relación. Durante 2 años estuvieron en clases y la historia se va a basar en la vida de Artit cuando entra al trabajo y de Kompok siendo su último año de universidad. Artit se ve un poco agobiado al tener que admitir su relación con Kompok a sus compañeros en trabajo. Artit decidirá callar o vivir su amor con Kompok. Mr. Heart, también conocida como Mr. Heart 2, es una serie coreana que tiene como género BL, romance y juvenil. Cuenta con 8 episodios y se estrenó el 18 de septiembre del año 2020. Cuenta la historia de Jiwon. Jiwon es un joven corredor de maratones en ascenso y él puede convertirse en una estrella, pero actualmente se encuentra luchando por mantener sus estadísticas. Así que su entrenador sugiere que reciba la ayuda de Gu Sanha como su entrenador. Gu Sanha es miembro del equipo de atletismo de la escuela y le encanta correr, pero la distancia nunca ha sido lo suyo. Para Sanha correr es de lo más que le da alegría. Sin embargo, al principio ambos se odian y su relación no es para nada amigable, pero con el tiempo y la determinación los dos corredores descubrirán que comparten una pasión similar tanto como fuera de la pista. Y hasta aquí las recomendaciones para este video. Recuerden que tengo más videos recomendándole series BL, así que si alguna no está en este video es porque ya lo hice anteriormente. No olviden ir a visitar también el video de las recomendaciones de series y películas BLs japonesas. No olviden suscribirse a mi canal, subo contenido BL Chidori. Yo soy Pimaho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.